Imagínense que un trío de locas secuestran a tu hija, la absorben el alma hasta matarla, por lo que las cazan y querían ahorcarlas. Pero las desgraciadas prometen volver una noche de brujas y deshacerse de toda alma de los vírgenes en Salem. Este trío son las hermanas Sanderson, que tienen una curiosa historia, donde todo comienza con un joven que buscaba a su hermanita, viendo que en el bosque estaban haciendo brujería, espantándolos a todos, por lo que fueron a buscarla, que en una vieja cabaña vio a su hermana entrar, junto a tres macabras brujas que la estaban rodeando. Al ver esto, ellas captaron su presencia. Eran tres hermanas que con su libro de hechizos, Winnie, Mary y Sarah, hicieron un conjuro, por lo que el joven aprovechó y entró a escondidas, viendo toda locura que hacían, así que trató de detenerlas, tiró su caldero, pero no funcionó, y las desquiciadas mujeres absorbieron la juventud de la niña, perdiendo varios años de encima, emocionándolas, pero querían ser aún más jóvenes y bellas. Y de pilón, castigaron al hermano por intrometido, convirtiéndolo en un felino, que justo en ese momento llegaron los pueblerinos, las ataron y las iban a ahorcar. Pero ellas estaban riendo con locura, y recitaron una maldición, de que una noche de brujas, resucitarían y tomarían las vidas de todos los niños. Dicho esto, las colgaron. 300 años después, seguían contando esta historia, de las tres hermanas Sanderson de Salim, que cada noche de Halloween, un gato negro vigilaba su vieja casa, con temor de que las brujas regresaran. Esta historia, claramente no la creía un joven llamado Max, que era nuevo en el pueblo, pero una joven llamada Alison, le dijo que era una tradición. El caso es que él, era de Los Ángeles, todo lo contrario al tal pueblo, quien al pasar por un cementerio, se encontró un par de bravucones, que le robaron sus tenis, y muy enojado, volvió a casa. No quería estar ahí, donde nos presentan a Dani, su hermanita, quien le pidió que la acompañara a pedir dulces. Y como buen hermano mayor, claramente no tuvo de otra, y salieron en medio de la noche, que en el camino, llegaron a una casa, donde se encontró a la joven Alison, emocionándolo, y aún más a su hermanita, a quien le contó la historia de la casa de las Sanderson, invitándolos a verla, algo que Max aceptó solo para estar con ella. Y así, fueron a la antigua achosa, que estaba llena de polvo y telarañas, bastante espeluznante. Y ahí fue donde encontraron el libro de Winnie, el cual decían que le regaló el mismísimo diablo, que al tratar de encender una vela negra, un gato negro atacó a Max, quien aún así, lo hizo, causando que se apagaran las luces, y el viento soplara, encendiendo toda llama, que trajeron de vuelta a las tres brujas macabras, emocionadas porque su plan funcionó, reencontrándose con su libro de hechizos, atrapando a la niñita, impactadas de que habían pasado 300 años. El punto es que querían hacerle lo mismo, que le hicieron a aquella niña hace cientos de años, a lo que Max trató de detenerlas, pero las brujas lo atraparon. Con esto, los amigos no se dejaron, encendieron las regaderas de emergencia, se robaron el libro y huyeron del lugar, enfureciendo a Winnie, por lo que salieron en busca de ellos, espantándose con todo sonido, mientras los jóvenes seguían al gato, directo a un cementerio al cual las brujas no podían entrar, contándoles con lo que estaban lidiendo, de que Winnie estaba loca, de que una vez envenenó a su amante, y le cosió los labios, porque la engañó con su hermana Sara. El caso es que las brujas planeaban encontrar el libro, antes de que el día terminara, ya que si no, en cerniza se tornaban, y justo el gato quería deshacerse de aquel libro, ya que si ellas lo encontraban, algo malo pasaría, pero era imposible deshacerse de él, y en ese momento, las brujas llegaron, tratando de llevárselo, y como no lo lograban, de la tumba trajeron al amante, ordenándole que trajera el libro, persiguiendo a los jóvenes por todos lados, y como no consiguieron nada, y perdieron el tiempo, hicieron un conjuro, que trajo un camión, que las llevaría justo a donde estaban los jóvenes, a los cuales, el zombie cazaba, estaban por el cementerio, llegando a las cloacas, donde atropellaron al gato, pero tranquilos, no murió, ya que tenía una maldición, mientras que las brujas, llegaron al vecindario, rodeado de niños, que cuando vieron a un hombre vestido del diablo, fueron a lavarlo, viéndolo como su maestro, cuando Max y los demás, fueron a buscar ayuda, pero nadie los escuchaba, volviendo con las brujas, se metieron a casa del hombre, enfureciendo a su esposa, que de una, la sacó, y como le robaron sus escobas, tuvieron que irse caminando, cuando Max y los demás, buscaron a sus papás, que en una fiesta de disfraces, se los encontraron, contándoles lo que les estaba pasando, pero claramente, pensaban que habían tomado mucho, dulces, o que estaban alucinando, pero en ese momento, las brujas llegaron, que al verlas, Max subió, y les dijo que aquellas brujas, eran malas, pero las señoras aprovecharon la atención, y se pusieron a cantar, dando todo un show, que la gente encantó, bailando y cantando, como un trío de Las Vegas, al ver esto, el zombie llegó, y los hermanos, huyeron del lugar, sin ver que las brujas, hechizaron a todo adulto, para que no dejaran de bailar, y así, fueron en busca de ellos, que lograron esconderse de ellas, llevando a las locas, directo a la escuela, que al encerrarlas en un horno, las quemaron vivas, gritando de emoción, que todo terminó, pensando que al fin, se deshicieron de las tres Anderson, y más al gato, que por años, buscaba venganza, y así, se fueron a su casa, sintiéndose al fin, a salvo, por desgracia, no sabían que las brujas sobrevivieron, buscándolos de nuevo, y como no los encontraban, entraron en pánico, pero Winnie siempre tenía una idea, así que gritó, y cantó por su libro, que mientras Max y Allison platicaban, el libro los observaba, que al abrirlo, reveló su ubicación, que obviamente, Winnie captó, encontrándolos, y así, se fueron en nuevas escobas, volando hacia su casa, enojando al gato, porque abrieron el libro, atrayendo a las brujas, que tomaron el libro, e incluso a su hermanita, secuestrándola, directo al bosque, donde cantaron un conjuro, que atrajo a todo joven a su cabaña, al ver esto, Max y Allison, pensaron en una forma de salvarlos, mientras tanto, las brujas comenzaron a hacer otro conjuro, con la niña prisionera, que con otra poción, trataron de dormirla, pero Max llegó justo a tiempo, y liberaron a su hermanita, recuperó sus tenias, y escaparon de la cabaña, enloqueciendo a Winnie, que con otra poción, fueron por ellos, que toda velocidad, dejaban el bosque, el punto es que al final, se reencontraron en el cementerio, donde el zombie, los ayudó a escapar, maldiciendo a Winnie, crearon toda una trampa, para cuando las brujas llegaran, y que a su hermana, no se la llevaran, por desgracia, no podía encontrar su magia, que hasta decapitaron al zombie, y raptaron a la niña, le iban a dar la poción, pero el gato la tiró, y Max se la tomó, por lo que las brujas, se lo tenían que llevar a él, y así lo hizo, tratando de absorber su juventud, pero justo a tiempo, el sol salió, la tiró de su escoba, volviéndose de piedra, y sus hermanas desaparecieron, con esto, la maldición se rompió, y por fin, las brujas Anderson, se habían ido para bien, se despidieron del zombie, agradeciéndolo, por haberlos ayudado, y a su tumba regresó, y el gato, al fin pudo descansar en paz, ya que liberaron su alma, y la de su hermana, sin saber, que libro seguía ahí, por lo que obvio, iba a haber una segunda parte, ay, que clásica película, siento sincero,